Antes de terminar, quiero comentar con usted un mensaje que hoy lanzó un Twitter denominado El Panfleto, que supuestamente es humorístico, supuestamente pretende ser algo así como monos y monadas, son muy graciosos. Vamos a leer lo que pusieron. Le responden a una chica que pone, Aplauden cuando Julito dice que el indulto al chino es un insulto, pero Alberto de Belaunde está a favor de que se indulte a Abimael y Fresh. No hubo mayor revuelo. Qué loco, ¿no? Y estos chicos del panfleto le contestan porque Abimael, con todos sus errores, como ser humano, ha sido resiliente y luchó por una sociedad más justa. Los jóvenes de ahora nos damos cuenta del engaño del fugiaprismo y no nos dejaremos manipular más. ¿Qué le parece? Esos son los que salen con su puñito, hablando del filósofo Guzmán. Ese es el gran problema del año 2000, que la educación en el sistema educativo se ensalzó más los errores del Estado que las atrocidades de Guzmán. No, y además dicen que ha sido resiliente, ¿no? Resiliente, o sea, Abimael ha sido estoico, ha resistido los embates del destino. El doctor, el filósofo. Impresionante. Es el filósofo. Y esto coincide con lo que el congresista de Belaunde dijo alguna vez en una entrevista sin ningún empacho. Vamos a recordarlo. ¿Me darías un indulto, Mandelio y María Guzmán? Es una buena pregunta. Si está en estado moribundo y asegurando que tenga toda la seguridad, creo que toda persona merece morir en su casa y no en prisión. Ya está. Entonces, todos estos blogueros, todos estos instagrameros, todos los que hacen podcast para dar mensajes supuestamente graciosos para los jóvenes, al final terminan teniendo este objetivo final, este objetivo último, que es pasar por agua tibia al terrorismo y a todos estos asesinos miserables y convertirlos en una especie de héroes de la resistencia, resilientes, heroicos o estoicos. El panfleto se supone que es un Twitter de chistosos, humorístico, que se burla, pero miren lo que termina. No te juegues con 20 años de violencia, destrucción y muerte. Que le pregunten a sus padres y a sus hermanos mayores, porque acá el primer problema es los padres y a los hermanos mayores, y que le pregunten a la generación del centenario, que hoy día tiene 45, 50 años. ¿Qué cosa era sufrir que a partir de las 6 de la tarde tú tuvieras miedo de que tus hijos estuvieran en la calle y no vaya a ser que un coche bomba te lo huelen pedazos? ¿Qué aprendimos en 20 años? No hemos aprendido nada. Por eso es que ahora no nos llama la atención que se mueran todos los días, porque ahora, ¿te acuerdas? Al principio murió uno fulano de tal, con un nombre y apellido. Hoy día tenemos 526 policías fallecidos. Ya nadie le importa. Ya no es, pues. Ya no tiene nombre y apellido, ya es número. Pero yo creo que los peruanos tenemos que ponernos a meditar, darnos cuenta de la situación tan grave en que estamos, y si no nos juntamos todos, no vamos a salir de esta crisis rápidamente. General, el tiempo nos ha ganado. Una vez más, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Beto, y ojalá que nos demos cuenta que tenemos que seguirnos cuidando, porque el enemigo no se ha ido, al contrario, se ha reforzado. Nos vamos a la pausa y regresamos con lo último.